Dí hola qué tal, dí cómo estás, a una joven cebra que se llama Sue. Mamá y papá y nana también, abuela y abuelo te quieren bien. Mi amigo eres tú, tengo un amigo en Sue. Mi amigo eres tú, tengo un amigo en Sue. Sue El tambor de Sue ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Sammy! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Felicidades, Sammy! ¡Woohoo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, ups! Lo siento, Puck. ¡Es mi cumpleaños! ¡Ah! ¡Tal vez es para mí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Bisú! ¿Eso es un regalo para mí? ¡Ah! ¡Guau! ¡Un tambor! ¡Ay! ¡Pero no toques tan fuerte, Sue! ¡Espera hasta que todos hayan despertado para tu desayuno de cumpleaños! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo están todos? ¡Hola! ¡Hola, Zinnia! ¡Feliz cumpleaños, Sue! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es... hermoso! ¡Un muñeco! ¡Muy bien! ¡Si tú no lo quieres, Sue! ¡Oye, Zinnia! ¡Tienes que ver lo que me dieron esta mañana! ¡Me lo mandó mi tío Sigi! ¡Mi tío Sigi vive en África! ¡Es jefe de un parque safari! Bueno, es hora de irnos. ¡Sí! Se hace tarde para la clase de ballet de Zinnia, ¿cierto, cariño? ¡Punta y flexiona! ¡Punta y talón! ¡Vámonos ya! ¡Bien! ¡Bastante bien! ¡Muy, ah... muy fuerte! ¡Sí! ¿Escuchaste eso, cariño? Es difícil no hacerlo. ¿Qué crees que sea eso? Tal vez nos están invadiendo pájaros carpinteros. ¡Bobo! Pues esperemos que se hayan ido para cuando bajemos al cumpleaños de Sue. ¡Zoo! ¡Zoo! ¿Sí, mamá? Quizás sea hora de comer un poco de pastel. ¿Por qué no vas a preguntarle a él si quiere venir? ¡De acuerdo! Oye, Sue. Deja el tambor aquí, ¿sí? No queremos que se pierda en alguna parte, ¿verdad? Mmm... Está bien. ¡Hay que esconderlo! O tal vez no. ¡Elsi ya llegó, pa! Hola, ¿cómo estás, Elsie? La traje para enseñarle mi tambor. ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y mi tambor? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Lo siento, pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Sue! ¡Me asustaste! Mamá, ¡qué lindo pastel! ¡Redobles, redobles! ¡Para este delicioso pastel de Sue! ¡Ups! ¡Ay, Sue! ¡Lo siento, mamá! Lo siento, mamá. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Espera! ¡Pero íbamos a cantar feliz cumpleaños! ¡Lo sé! ¡Y quiero participar! ¡Ah! Y uno, y dos, y un, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Su! ¡Feliz cumpleaños, Su! ¡Feliz, feliz, feliz cumpleaños, Su! ¡Feliz cumpleaños, Su! ¡Feliz cumpleaños, Su! ¡Feliz cumpleaños, Su! Y ahora, Su, las velas. Aquí voy. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Su! ¡Cantemos otra vez! Eh, tal vez después de comer pastel, Bisú. Tu tambor hace demasiado ruido. ¿Qué no les gusta? ¡Felicidades, Sue! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Hola, papá. Estabas dormido, ¿cierto? Este sí, solo un poco. Bueno, ¿ya que despertaste? ¿Quieres saber algo? Me gustaría poder dormir un poco más, Sue. Tal vez podrías ir a tocar el tambor a otro lado. ¡Ah! Está bien. Hola, abuela. ¿Eh? ¿Quieres escuchar un buen baterista? Oh, ahora no, Sue. ¡Oh! ¿Pero qué te parece si cocinamos algo? ¡Unas galletas de chocolate! No gracias, abuela. Quiero practicar mi música. Sí, pero ¿podrías practicar en otra parte, por favor, Sue? Está bien. ¡Voy a buscar al abuelo! ¡Hola, abuelo! ¿Te gustaría escuchar un poco de buena música? ¡Oh! ¡Sí, por supuesto! ¡Abuelo! ¡Muy bien hecho, Sue! Me gustaría tocar contigo. ¿Tienes un tambor? No. Tengo algo mejor que eso. Vamos a ver. Bien. Debe estar... por aquí. ¡Ajá! ¡Mi vieja trompeta! ¡Adelante! ¡Hagamos un poco de música! ¡Ah! ¡Sú! Sé que es tu cumpleaños, pero guarda esa trompeta ahora mismo. Oye, ¿sú? Dice mi mamá que bajen el volumen. Por favor. ¡Ah! ¡Abuelo! Algunos no aprecian la música, ¿verdad? ¡Nana! Hola, querido Sue. ¿Tú eras el que hacía tanto ruido hace rato? Sí. El tío Sigi me dio un tambor. Un tambor africano. Pero a nadie le gusta que lo toque. Ah, ya veo. Bueno, veamos qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Repentinamente todo está muy callado. Bueno, porque le pedimos a Sue que guardara silencio. Me pregunto dónde estará. Yo me imagino que está arriba con Nana. ¡Oh! ¡Yo abro, Nana! ¿Sú? Nos pareció raro tanto silencio. Dejaste de tocar tu tambor, Sue. ¡No lo hice! Nana me enseñó que no es necesario tocar tan fuerte el tambor. A veces suena lindo justo así. Ven aquí, querido mío. ¡Muah! 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 ¡Gracias!